Un brilloso desfile y homenaje a la parroquia limonal, gracias a la presidenta Hilda Castro, gracias Humberto Molina, gracias Franklin Mosquera, gracias Willy San Fernando, gracias Carlos Valverde, que nos forman parte de la parroquia de Limonal. Así mismo agradeciendo a todos y a todas, en parte, en este año, en todo momento, la presidenta, el cual sobre el diseño de trabajo, un éxito total. Limonal es la gran historia, el día de hoy en este gran desfile, con grandes instituciones de la provincia, grandes instituciones, de gran nivel y, por supuesto, del Cantón Caules y de nuestra hermosa parroquia limonal. Banda Libre Educando Ecuador, gracias Alexi Manzón y Rubén Naranjo. Banda Libre Educandoettle Banda Libre Educando niveau Banda Libre Consult Banda Libre Auc여 Banda Libre Banda Libre Educante Ecuador 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 Educando Ecuador del Cantón Daule.